De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, la espalda no hecha, siempre cola, la espalda no salimos. Vengo yo, que aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. Tenemos la lluvia, tenemos, tenemos, tenemos la lluvia, tenemos, tenemos, tenemos la lluvia, el frío y el calor. Vengo yo, tenemos la lluvia, tenemos, tenemos, tenemos la lluvia, tenemos, tenemos, tenemos. Vengo yo. Vengo yo. De represa que en el disco vería flotao. Su tienda de pecado, agua por todos lados. De represa que en el disco vería flotao. De represa que en el disco vería flotao. Y tenemos problemas, pero andamos a ti. Y tenemos problemas, pero andamos a ti. Y tenemos problemas, pero andamos a mí Pero andamos a mí Tenemos la lluvia, el frío y el calor Y tenemos la lluvia, el frío y el calor